La semana pasada le documenté a usted, platicamos con la familia, una familia que su error fue haber pasado por López Mateos a la hora que se estaban agarrando a balazos dos o cuatro personas de dos vehículos ahí por la zona del manantial. Y esta familia que venía de la escuela de los hijos luego de actividades escolares, bueno pues recibieron, como se le decía, víctimas colaterales. La señora que venía adelante en el asiento correspondiente, de repente se oyen los balazos y le da dentro un balazo por la ventana de su vehículo que la rompe y se le incrusta la bala en la cara. Esta mujer fue trasladada por su marido en ese momento cuando de repente se sintió lesionada directamente ahí en el hospital Arboledas y bueno pues ahí estaban esperando salvarle un ojo que era lo que ponía en riesgo la bala que le rompió parte de la cara y le afectó el nervio de un ojo y la familia nos platicaba pues este dramático del hecho. Luego de que la nota la pasamos la semana pasada y que criticamos que esta comisión de atención a víctimas pues ni sus luces, ni la fiscalía, ni la policía, nadie, dejan a la víctima colateral a su suerte. Afortunadamente esto fue escuchado por la autoridad y ahora sí la comisión de atención a víctimas ya se puso en contacto con ellos. Lo importante, lo psicológico era de ya, o sea si ya estaban a mi disposición, perdón, que ya lo podían ellos ya empezar a canalizarnos, a checarnos y tanto lo económico que tenía que ver hasta que la dieran de alta, ver lo que cubre y de ahí posteriormente ellos ver con qué se puede ayudar. Y eso fue lo que me informaron ellos. Este señor Héctor Octavio señaló a Meganoticias que tuvo que hacer frente a los gastos de dos operaciones en el hospital privado, mientras que sus hijos de 12 y 13 años ya escuchábamos, pues están recibiendo atención psicológica de la escuela, de su escuela. Hoy Héctor Octavio confirma que tras darse a conocer la noticia por Meganoticias, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito ya los contactó y se comprometió a brindarles apoyo. La tarde de este lunes, la señora Rosa Isabel ya fue dada de alta, sin embargo señaló que todavía queda pendiente otra cirugía para que los médicos intenten salvar su ojo derecho, el que se le incrustó una esquirla de bala. Su ojo sigue en a ver si se puede salvar la vista, más que nada ella tiene una próxima cirugía, hoy lo checa su ojo y nos dice en tanto tiempo tiene la próxima cirugía, eso es lo que también yo tengo ahorita porque también sigue, continúa todo esto, no nomás ya sale hoy y ya, qué bueno fuera si quedara aquí hoy todo, pero ella todavía tiene que continuar con el proceso de su ojo. Bueno y como le comentábamos ya la Comisión de Atención a Víctimas del Estado por parte de su comisionado Iván Sánchez Rodríguez confirmó que se brindará apoyo psicológico y correrán con los gastos médicos generados en el hospital en el que se fue atendida esta señora Rosa Isabel que resultó herida por una bala perdida, el titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito detalló que ya están en contacto con el hospital para establecer el monto a pagar por la atención médica y la rehabilitación. Vamos a correr con los gastos de médicos que se hayan generado a raíz del incidente, en esta situación montos todavía no los tenemos, estamos trabajando de la mano pues con el hospital para que nos digan exactamente a cuánto va a ascender, toda vez por el lamentable incidente que sufrió la señora Rosa Isabel. Agregó que la Comisión de Atención a Víctimas del Delito ha brindado atención y diferentes tipos de apoyos a 1.680 personas en lo que va del año que incluye 8 compensaciones subsidiarias por un total de 6 millones de pesos por concepto de reparación del daño, así lo detalló el titular de la Comisión Iván Sánchez Rodríguez. La reparación integral comprende cinco elementos que son las garantías de no repetición, las garantías de la restitución, la rehabilitación, la compensación y las garantías de satisfacción. Entonces, dentro de esos cinco elementos hay diversos montos que se pueden cubrir y son muy variables, desde temas de detención médica, temas de algún tipo de prótesis, temas de gastos funerarios, entre otros. El año pasado se atendieron 6.230 víctimas en todo el 2018 y en lo que va de este año, Raúl, 1.680 personas. Afortunadamente, no sé si es porque no han pedido la atención o este apoyo o si es porque afortunadamente no ha habido este tipo de víctimas. A mí me parece que más bien puede ser un asunto de que la gente no sepa que existe esta comisión, que ahí es un fondo del dinero público para atender a personas que son víctimas del delito. Este fondo fue creado luego de víctimas colaterales, recuerdo una balacera allá en Calzada Independencia y Periférico, ¿se acuerda usted? En el centro comercial, de repente iba a haber un asalto de uno de estos camionetas de seguridad, hubo una balacera tremenda y hubo muchas personas que resultaron víctimas de impactos de bala. Y a raíz de eso se formó esta comisión, este comité de apoyo, de ayuda, este fideicomiso y, bueno, quizás mucha gente no sepa que existe, ¿no? Ni qué hacerlo. Así es que, bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo en este sentido.